Buenos días, ¿no es cierto?, a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hacer nuestra clase del día de hoy de Ciencias Naturales, es nuestra clase 32 ya, y vamos a seguir trabajando sobre los materiales. Nosotros habíamos comenzado a hablar sobre los materiales, vimos algunas de sus propiedades, y hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, qué pasa y cómo podemos agrupar los materiales si yo le aplico alguna fuerza, y los vamos entonces a clasificar o los vamos a agrupar en los materiales que van a tener un cambio reversible, y aquí hay los materiales que van a tener un cambio que va a ser irreversible. Ya, acuérdense que los materiales podían ser naturales o artificiales, y que son elementos que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro alrededor, que nos acompañan en general menos. Nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, que muchos materiales sufrían modificaciones cuando nosotros les aplicábamos algún elemento externo, como en este caso podía ser, ¿no es cierto?, el agua. Hay materiales, ¿no es cierto?, que no eran, ¿no es cierto?, o no podían soportar el agua, y cuando estaban en contacto con el agua, ¿no es cierto?, podían modificarse, ¿no es cierto?, y tener algún campo. En cambio, había otros, ¿no es cierto?, que al estar en contacto con el agua no les pasaba nada. Y ahí, ¿no es cierto?, teníamos ejemplos, ¿no es cierto?, cuando yo sumergía un papel, ¿no es cierto?, en este caso un papel, ¿no es cierto?, como papel con forno, ¿no es cierto?, y podíamos ver que este cambiaba, ¿no es cierto?, y lo vemos ahí en la imagen, se pone mojado y generalmente, ¿no es cierto?, no lo podía volver a ocupar en su función original. En cambio, otros elementos, otros materiales como la lana, yo los mojaba, ¿no es cierto?, más que quedar mojado, ¿no es cierto?, este material no les pasaba nada. O sea, yo después podía poner de nuevo, ¿no es cierto?, mi chaleco de lana, o mi bufanda de lana, ¿no es cierto?, porque no se iba a cambiar. ¿Ya? También habíamos visto que hay otros materiales que tienen problemas o dificultades cuando están en contacto con el sol o con el calor, ¿ya? Habíamos dicho que la luz del sol o el calor, ¿no es cierto?, podía modificar los materiales y iban a haber algunos que iban a ser resistentes, ¿no es cierto?, a la temperatura o al sol y otros que no. Ahí nosotros yo les mostraba un ejemplo de lo que les pasaba a las botellas y yo lo acerco al sol, lo tengo, o al calor, ¿no es cierto?, muy directo, lo tengo mucho tiempo a la luz del sol, ¿no es cierto?, como el sol también tiene calor, después de un rato, ¿no es cierto?, las botellas se empiezan a churrascar. En cambio, otros materiales, ¿no es cierto?, como el metal, solo se van a calentar, pero no iban a cambiar su forma, ¿ya? Estos materiales también van a poder ser, o van a sufrir, ¿no es cierto?, cambios que nosotros vamos a llamar reversibles. O sea, cuando yo tengo un material que yo le aplico una fuerza, pero este material vuelve a su estado original, vamos a decir que ese material tiene un cambio reversible. Ejemplo, el elástico. ¿No es cierto?, yo estiro un elástico, yo le estoy aplicando una fuerza cuando lo estiro, pero cuando lo suelto, el elástico vuelve a estar en la forma original, por lo tanto, vuelve a su estado original, por lo tanto, él tiene un cambio reversible, o sea, puede volver atrás. Lo mismo nos pasaría con los cubitos de hielo. Cuando yo tengo agua, ¿no es cierto?, que la puse en el congelador y se congeló, después yo la saco y empieza a derretir, si yo esa agüita la vuelvo a poner en el congelador, se va a volver a congelar, por lo tanto, también, ¿no es cierto?, tiene un cambio que va a ser reversible. Pero van a haber otros materiales que no van a tener la misma suerte y van a tener cambios que van a ser irreversibles. O sea, cuando yo le aplico una fuerza, ¿no es cierto?, a algunos materiales, ellos no pueden volver a su estado original. Por ejemplo, el biblio. A todos, ¿no es cierto?, a lo mejor nos ha pasado, o a los papás les ha pasado, que un vaso o una taza, ¿no es cierto?, se les quebra. Esos vasos, ¿no es cierto?, una vez que se quebraron, no pueden volver a la forma original. Por lo tanto, esos materiales van a ser materiales que no van a tener, o no van a ser reversibles, van a ser entonces irreversibles. Es porque yo no puedo volver a su forma original, ¿ya? Lo mismo me va a pasar, por ejemplo, con el papel, si yo lo quemo, o si yo lo mojo, ¿no es cierto?, ellos no vuelven, ¿no es cierto?, a su estado original. Al pino les voy a dar la palabra, Chiquillo, denme un segundito, acuérdense que tenemos que tener paciencia. Estas dos, ¿no es cierto?, situaciones de reversible e irreversible, nosotros las vamos a encontrar generalmente en el diario Vivir, y nosotros con esta información vamos a tomar decisiones de qué materiales ocupar para hacer algunas cosas. Entonces, ahora, lo que nosotros vamos a hacer es mirar, ¿no es cierto?, en nuestra guía de trabajo y ver cómo podemos agrupar estos materiales que cambian o que no cambian según, ¿no es cierto?, la fuerza que nosotros le apliquemos. Y para eso, vamos a ir a la guía, mira, la guía era esta. El que no la tiene a mano no importa, mira, ¿no es cierto?, para que nos vayamos viendo mejor lo que estamos hablando. Esta es la guía. Para eso, ¿ya? Y dice, pueden experimentar cambios los objetos, y ahí nosotros vamos a ver si estos pueden experimentar cambios y esos cambios van a ser reversibles o irreversibles. ¿Ya, chiquillos?, denme un segundito para dar las palabras a los que me estaban levantando la mano.